¿Esto sí? ¿No va a quitar? No, ahorita lo recorro. Adelante. Buenas tardes. Estamos a dar inicio a la quinta sesión de la Comisión de Dirigis y Servicios de Estado hoy, 14 de marzo, a las 14 de febrero, con 12 minutos de inicio. Y les solicito a la Comisión de Dirigis y Servicios de Estado, ¿Quieres ser de las tardes? Es el número de días, el número de registro de asistencia y de la Comisión de Comisión. ¿Ciudadano de México, querida de Hernando? Presente. ¿Ciudadano de Nino López? Presente. ¿Ciudadano de la Estela de la Torre Carvajal? ¿Ciudadano de México, solamente de la Paula Hernández? ¿Ciudadano de México, señor? ¿Ciudadano José Antonio Becerra de los Ángeles? Con el tal de que habremos tres de cinco asistentes que me han hecho, estarán todos. Voy a seguir con la orden del día, como punto número dos, propuesta del orden del día y de su casa aprobación. Punto número tres, se utilice solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial apoyo presupuestal y técnico para participar en el programa de organización de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano de la cuenta baja del río verde grande, que a su vez contenga el programa municipal de desarrollo urbano de este municipio. Como punto número cuatro, propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para que se autorice iniciar el procedimiento para la formación, evaluación, modificación y actualización del programa de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano de la cuenta baja del río verde grande. Como punto número cinco, el orden del día, análisis del reglamento de protección y posesión responsables de animales y mascotas para el municipio de la Secretaría de Morelos, Calista. Como punto número seis, reactivación del apoyo económico que se otorga a los centros de acción público que realizan la recolección de material de reciclaje. Como punto número siete, reglas de operación para la implementación del programa PESO por PESO en materia de reciclaje escolar. Como punto número ocho, punto barrio. Y como punto número nueve, lo que se utiliza. Muchas gracias, teniendo pues ya el orden del día, claro, pues comentar que tenemos que ir con los dos invitados a la señora Ramón, director de Tramón Aval, director de Corojo Municipal, y al señor Felipe, que se muere también con nosotros, el director de Tramón. Bien, iniciamos con el punto tres. Se actualiza un listado a la Secretaría de Medial Mite y Desarrollo Territorial, apoyo y presupuestario técnico para participar en el programa de ordenamiento, del proyecto que va a crear y desarrollo urbano de la local, acá en el río Verde Grande, que a su vez contempla el programa municipal de desarrollo urbano en este municipio. Para que nos platique desde este punto, les tengo la palabra a nuestro compañero, al señor Felipe, para que nos hable de qué consiste. Les voy a comentar un panorama como muy general, aquí don Ramón me ayudará a focalizar en una de las situaciones. La semana en la que el presidente está impulsando, no desde esta administración ya desde la anterior, una pretensión de llevar a cabo un plan de ordenamiento económico en la cuenta de Río Verde. Sin embargo, obviamente, la cuenta involucra varios municipios y parece ser que ya ahora, en la presupuestación 2019, la Secretaría ha logrado tener la partida correspondiente para llevar a cabo el plan de ordenamiento ecológico. Este plan de ordenamiento ecológico no es otra cosa más que generar un diagnóstico a profundidad de la cuenta y obviamente generar todas las recomendaciones y estrategias a los diferentes actores que están involucrados alrededor de la cuenta. Como actores, los principales son los municipios. Entonces, en una reunión que se acaba de llevar a cabo, la Secretaría ha convocado a los municipios que involucran a la cuenta para que busquen su adhesión y hacer ver que la pretensión del plan de ordenamiento está subiendo de un día bajo a la parte de los municipios. Por eso, la solicitud es nosotros como municipios solicitar los recursos presupuestarios a la Secretaría para que lleve a cabo el plan de ordenamiento. No significa que el municipio no va a hacer el plan de ordenamiento, sino que la Secretaría asuma primero la intencionalidad de este parte del plan para entrar al programa del plan de ordenamiento como lo van a hacer el resto de los municipios. ¿Qué viene a cambio? Bueno, nosotros estamos trabajando este año e iniciaremos con nuestro plan de ordenamiento ecológico. Obviamente, el insumo de información que genera este plan de ordenamiento la cuenta nos servirá a nosotros. No obstante, ¿qué además va a ganar un municipio? Y aquí es lo que encontramos más interesante. No solamente es inscribirnos en un programa de orden regional y de un impacto a nivel estatal, sino que dentro del plan de ordenamiento ecológico de la cuenca, el presupuesto estatal está contemplando que a los municipios de la cuenca que ya tengan un programa de desarrollo, un programa municipal de desarrollo urbano, se desactualiza y quien no lo tenga se le haga su programa. ¿Te va a entender cómo estamos en ese aspecto? Hace, si no me equivoco, 10 años se gestionó un recurso por parte de mi plan para generar el primer programa desde el Municipal de Desarrollo Urbano. se consiguió el recurso, se licitó, se hizo, pero quedó malado en su última etapa, en lo que corresponde a consulta pública, a aprobación y publicación posteriormente. Nosotros tenemos un documento, yo no lo puedo calificar mal, es bueno, nada más que como no se pulmió, hoy tenemos un documento que nunca fue publicado, pero generado en 2010 con la estadística de 2005, nada más para que les den una idea, puede ser muy bueno, pero la actualización se amerita cirugía mayor, porque en estos casi 10 años hay un nuevo código urbano y hay una nueva ley que le haces el panico sur. Entonces, lo que hoy tenemos, el producto que tenemos en el INTRAN, un programa de desarrollo urbano, pues es incipiente. que en esta oportunidad, pues, yo creo que se abre la posibilidad de que el municipio, sin afán de evocar mucho, sino simple y sencillamente adherirnos a una pretensión estatal, pues logremos tener este documento habiendo primero sumándonos al plan de los plenarios de la República y posteriormente que se nos redicó el municipio, además de esas recomendaciones, con el programa municipal de desarrollo urbano. Estos documentos que se están poniendo a consideración de ustedes son documentos prácticamente genéricos que todos los municipios de la cuenta lo van a generar igualitos, o sea, casi casi que recibimos los documentos base por parte de la propia Senadera. No sé si usted lo quisiera. ¿Qué es lo que nos va a hacer para filtrar y ahorita se va a adoptar la adhesión al programa que va a ser programa regional? No va a ser específico de un municipio, sino de toda la Tuenca. La Tuenca no va a ser el río grande, o sea, lo que es el río, sino de todas sus escobrituras. Entonces, va a abarcar en su totalidad todos los municipios. Porque todos los municipios de aquí pues llegan ya sea por el río calderón y el río verde y llegan a la luna cuenta. Entonces, servirá un poco en equipo para, por así que para todo el municipio. Pues, a nivel actual, ahorita todo se está yendo mucho por el lado del privador del ambiente y para subsanación. Entonces, pues esto sería apoyarnos en que nos ayuden a ir viendo la forma de subsanar todas las problemáticas que tenemos en la febrera. Entonces, este plan básicamente no tiene ningún costo como estamos escuchando, ¿verdad? Nada más anerirse para que nos actualicen porque el tema ya está anotónico, por decirlo así. Son dos. O, ahorita estamos en generar un documento donde solicitamos el recurso a la Secretaría. Pero es un recurso que la Secretaría ya tiene y la Secretaría va a ejercer para generar el plan de ordenamiento ecológico de la cuenca. Con ese mismo recurso y el momento que generen ese plan a los municipios que ya tengan un programa de desarrollo urbano se los van a actualizar. A los que no tenemos nos lo van a entregar. Entonces, si quieren, pues es doble de. Eso, sino que sería desarrollo ecológico y urbanos. Son dos. Del ordenamiento regional ecológico para nosotros nos va a servir mucho lo que, aparte de tema, porque se nos va a permitir a nosotros construir nuestro plan de ordenamiento ecológico municipal. En esta primera petición es solicitar autorización de los recursos tanto económicos, humanos, técnicos, lo que fuera, para que se hiciera ya este cambio de ordenamiento y el segundo va a ser ya, como comenté ahí, ya existe ese procedimiento. Así es. Ya no se vale. Lo que gusta con estos acuerdos de camino es corroborar que el municipio se incorpora y que los recursos que ellos tienen pues se van a aplicar en favor. ¿Cómo se tendría ya este ordenamiento con el contenido de todos los tres y el tiempo? No. 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 Aquí lo interesante es que el programa no está naciendo o incluso hubo reuniones desde el momento de transición que hubo reuniones que ya hablaban ya del proyecto. Entonces el proyecto no es nuevo. Casi estoy seguro que en el momento que ya se curaban el recurso porque prácticamente están listos para atacar. No diría que se va a encarcer dentro del ciclo fiscal de los 10 y 10. ¿Cómo vamos a la llena? Ahora, aquí está una nota en otra situación. O sea, yo creo que dentro del diagnóstico nos va a entrar todo lo que ingresa de contaminantes al río. Principalmente la cuaca creo que es lo más fuerte por eso inició esta iniciativa por parte del gobierno. y el segundo punto a lo mejor dentro de ese mismo diagnóstico nos van a salir a los puntos posiblemente ecoturísticos en sus parques o en sus instituciones pero de otra manera también formidas como la naturaleza. O no sé si de alguna manera en su momento no haya salido pero no es como un comentario dentro del proyecto. Sí, inclusive creo que se tenía aquí algo que fue el polígono de la ANP área natural protejina que quedó limitada hasta la dirección de Cucuillotepa se detendía a cubrir todo lo que era al día de volverte el problema de Santiago y quedó nada más el polígono hasta la dirección de Cucuillotepa entonces queda limitada para nuestra región porque el río arriba todavía continúa TEPA con la orientación de Diabónica siendo el río verde Valle del Guadalute CEPA Canatas CEPA todo eso sigue siendo parte del río verde es la continuidad entonces que los polígono pongan limitado hasta ahí y creo que se pretende ampliarse más como área natural protejina hace un poco que no sabe por parte de las ruedas los caminos y situaciones por ahí las carreteras y me tocó conocer ahí un área es más natural como comentas no está dentro del polígono primero es salva termal en el río como conocían y sabía que existía hace poco y son tres municipios que polígono y el polígono que luego un poquito antes de llegar ahí en ese punto que va a estar los rusos los rusos polígono ya es el final más abajo poquito arriba donde empieza la gente la gente hasta que los rusos no alcanzan llegar hasta ahí donde está ese punto muy importante está muy tentadora la situación de la naturaleza no es nada más ni del municipio ni del estado ni de la nación es una problemática que tenemos en el nivel de calentamientos globales cambios de temperatura todo ese asunto entonces es que bueno que se inicie por alguna parte como de una buena manera de su percurso por medio del diagnóstico y para saber qué regalas a implementar si ahí quisiera mencionar en la recomendación que nos hace Semabel que en el tres puntos de acuerdo nosotros no nos encontramos porque tres uno es el convenio de elección y la segunda es la solicitud de los recursos hay un tercer oficio que no consideramos que fuera un acuerdo aunque nos dejamos en consideración es para dos enlaces el enlace jurídico que es quien firmara los convenios pues que pues tiene que ser cíntico no recuerdo donde sea tal persona y segundo el enlace técnico que es la persona que va a estar permanente en contacto con la Semabel no que bueno yo creo que la persona la persona correspondiente es el nombre Ramón porque es el jefe de la ley entonces es un noticio donde se nombran a los dos enlaces pero yo no sé si eso requiera un acuerdo de camino creo que no creo que no porque inclusive ya que nosotros en la sección ya tenemos los aportes ya está en el asunto político en el responsable que es en la sección de Alfredo pues y en este caso siempre se nombran de cada departamento y que siempre quiera ya estipulado cuando se haga el convenio quienes van a ser los responsables entonces es como nuevo un camino y hacer pruebas de esa manera básicamente yo creo que va a ser así como ustedes nos presentaron esos dos aportes y si gustan nos ponemos ya nos enteramos de los dos nos ponemos en consideración de los legisladores para hacer tanto la petición de los recursos y así como viene del estilo pues si viene bien pues viene a ver citando los dos puntos del proyecto de figuras si quieren bien que se utilicen que se necesitan acercen el ambiente y de saber que hay el apoyo presupuestal y técnico para participar en el programa de la ley y de desarrollo barro de la cuenta de río verde grande que a su vez contemple el programa principal de desarrollo barro de este municipio y a la vez también el presupuesto de la Secretaría de la Ley de Administración de General para que se actualice y sea el procedimiento para la formulación de evaluación y modificación del programa de ordenamiento de desarrollo de desarrollo de desarrollo urbano de la cuenta de río verde grande pues si no tiene alguien que se voltea por favor tenga un caso muy bien me gustaría guardar la mano que se acepta por humanidad estos dos acuerdos vamos a pasar a lo mismo gracias gracias que me ha quedado bien que me ha quedado por aquí a ustedes Ramón se queda conmigo con las otras peticiones tenemos aquí una carta que es el formato que usted nos mandó que fue la petición del presidente municipal ya después de verdad creo que así va a quedar exacto allá va de mamá para llamar el grupo muy bien perfecto muy bien gracias muchas gracias muy bien muy bien pasamos por olvidar el tiempo también porque a las 3 de la tarde siempre la sesión pasamos al punto número 5 que es análisis del reglamento de protección y posesión responsable de animales y mascotas para el municipio de Peraldo de los Jalisco pues anteriormente siempre hemos conocido como el reglamento de tenencia responsable de las mascotas de verdad en ese sentido para tratar de situaciones que dimos a Ramón que nos haga una explicación en forma general de este reglamento que ya viene operando desde la pasada administración y que nos diga en forma global que como lo ha visto que dificultades o que beneficio de la obligación de este reglamento y si hay también algunos tipos de propuestas de mejora en este sentido del mismo reglamento adelante pues es un reglamento que se ha mantenido adecuado porque tiene buenas propuestas como algunas normas hemos cumplido al 100% pero yo pienso que ahí si va a haber que retomar varias cosas sobre todo en cuestión de los perros abandonados de calidad de calle ahí si vamos a tener que pues a lo mejor hasta tener que aplicarlo con la norma nos mata ¿por qué? ¿por qué cada día tenemos más animales acopiados a mí no es sano tener animales ahí que ya podemos sin una redirección o un destino fijar ellos entonces si es mover la norma ¿qué se va a hacer? pero creo que no hay mucha salida ahí porque si no fijamos la norma ¿qué vamos a hacer con nosotros? de hecho nosotros ya vamos a tratar de protección civil que yo le había comentado pues como casi perfectamente la misma comisión y el doctor que es el presidente le comentamos también que nos hicieron un estudio de forma global de cómo afrontar este problema tanto el asunto que corresponde ecología lo que corresponde protección civil y aplicar aquí el parlamento también en coordinación por las autoridades sanitarias y también involucrar a las sociedades asociaciones protectoras pero con un régimen de reclamación donde se les restrinja o se les faculte con ciertos permisos nada más hasta una y las incorporarse o respetar porque hay cosas que se tienen que que se van a porque se agregue o para seguir atendido entonces tomar esa decisión que se va a hacer en esas situaciones conforme a la ley lo mata seguirlo perfectamente pero está bien pero es que cuando se les a conocer a la ley que se va a tomar esa actitud conforme a la ley lo mata para que una vez en el previo contra que no se entrevecha hasta de esta forma más así no de hecho si hay cierta problemática que tenemos que tratar de disolver para que ya no afecte la población les comento un caso concreto en el inicio de esta semana lo estamos a jueves este martes pasado un perro un perro levantaron la cinturidad constructiva y definitivamente el perro al parecer no estaba vacunado el perro de caña y pues era un perro de cino por ahí hubo la oportunidad que fue una persona a evaluar el perro que tuviera el perro antes de ser con el vacuno o de el perro que tuviera inclusive lo reportaron con sospecha de dar mandamos a una persona para que cierran antes del perro y nos encontramos con que el perro no permitió que se checara para no haber la misma trató de una forma no sé que es contente a la persona no es un médico veterinario y yo pienso que el perro no puede contemplar la necesidad de que de repente las personas afronten esa problemática que hizo a una ciudadana y que si tiene que estar checando en este caso las actividades para que sus perros estén vacunados se responsabilice el caso de otra persona y sobre todo que permite en este caso que haya el acceso y la verificación de autoridades a la materia no sé si ha habido casos al respecto igual o son de los señores que han visto la otra no si hubo otra ocasión de otra persona también agregida una niña también agregida por un caso también en la sociedad después de todo lo hay y cubrieron la perra para ni siquiera darnos a conocer cómo continuaba la forma para notificar confirmar lo descartable en la presencia y eso es lo preocupante porque puede haber después una presión de un descenso de una persona por no atenderla o no tener conocimiento de la situación de perra porque ahí si sería perra custodiado pero no permitía la situación más sea a manguer de la presencia de la presencia que quisiera hacer a los demás compañeros de fiel es llevarles una copia de este revelamento que se analice en su momento y vieramos la posibilidad de tener como estos casos a ver si en alguna parte facultar a un municipio para que hiciera vía un no sé policía municipal mandarle un citatorio a esta persona para que viviera se metió como un y ahí ya sobre ese asunto se trata de un proceso para no dejar a la persona abandonada porque incluso en este caso ese mismo perro ya había agredido en octubre del año pasado otra persona entonces se repiten las agresiones y es más riesgoso pues no solo para una o dos personas sino para una buena cantidad de personas que hay que recubrir entonces sería interesante que ahora en que caí tal vez que participan o pudieron apuntar como ayuntamiento citar a esta persona para que tuviera que fuera el responsable de sus mascotas en este sentido y que se pudiera pues dar unas soluciones a ese problema que eso fue muy grave ¿verdad? Les decía que yo en un comentario se lo va a pasar con una copia que me hizo llegar también hace rato por ahí visité a la ecología Gonzalo que ya tiene mucho tiempo también trabajando en el asunto del ciclaje pero antes estuvo también trabajando con el asunto también de ecología ellos hacían una serie de propuestas de modificaciones al regalento yo se las dejo les voy a dar un toque a todos ustedes también para que vieramos en otra segunda sesión cómo pudiéramos adecuarlas en este reglamento y que quedara lo mejor posible y sobre todo con que tuvieran las cláusulas para apuntar la problemática que tenemos aquí en el municipio no sé yo creo que podemos platicar mucho esto es un reglamento pero me gustaría si lo digan ahí no sé que los compañeros al respecto de lo que les comento si lo llevamos de tarea lo organizamos seguimos con propuestas quiero un comentario que la posibilidad de formar con esta con la sociedad sería un consejo municipal para que la sociedad pueda también participar y que se quede el reglamento que si nosotros vamos a realizar establecer y si no y es bueno también porque porque no nada más la gente del ayuntamiento tiene que ver parte no puede ser municipal tiene que ver de la parte ciudadana también que es involucrada con interés en ética pues de tomar una decisión inclusive ellos en caso de que alguna más se tenga que se eliminar ellos son quienes tienen que aprobar y aportar ser parte de o sea nosotros como viento del ayuntamiento no podemos dar la actualización y ya con un respaldo de gente de ciudadana se recontabece mucho pues si es bueno conformarlo ¿por qué? porque eso no vamos a hacer personas conscientes pues porque en su mayoría no se ha visto que ya no han pasado de ser lo que puedes hacer tan antes y eso es lo malo cuando digamos al fanatismo no hay cosas no es sano entonces hay que tratar conmigo porque si no ponen las manos responsables me parece más bien candidato de que este grupo que vamos viendo ahorita este reglamento y cuando tengamos ya bien terminado inmediatamente hacemos la información del consejo para un tan debilidad al reglamento municipal pues bien entonces no nos obtemos la votación lo dejamos nada más como ese acuerdo para revisarlo y hacer un análisis de reglamento hacer un análisis de las propuestas que hay en frente también y en lo particular hacer una propuesta interesante respecto sobre este asunto que comentaba Ramón también hacerlo también por este en la próxima sesión lo completamos y lo analizamos para fortalecerlo a cada vez de por su población entonces pasamos al siguiente punto en este caso no va a haber votación pasamos al punto número 6 me permite una más ahorita de con la muchacha uno de los puntos que también nos faltó tocar en el convenio es nombrar quien va a ser quien va a ser representante del municipio del consejo regional del ordenamiento del desarrollo urbano se va a ser tenemos a Alfredo ¿no? sí sí ¿no? por parte del político Alfredo y por parte de lo técnico y sobre todo en ese aspecto va a ser para la objetiva así gracias gracias a la madre perfecto entonces una vez si hay aclaración pertinente sí entre más que se ven de las dos las tres menos se hacen las dos también bien perfecto entonces si gusta pasamos al punto al punto número 6 que es respecto a la reactivación del apoyo económico que se atuera a los empleados del seo público que realiza la revolución del material reciclario en este caso comentarles de la actividad del oficio anterior donde nos solicitan en este caso los trabajadores de la reciclaje que se les ofrece el 25% de lo recabado está en conmigo el mismo no no si se van a sin el para lo que hace el público a el público y son las personas que por el que ganadas o las calles y de lo que no se llevan de lo que se recuperan el reciclaje se les ha reducido por el paro y no al ser el reciclaje se los de a salud bien necesitamos esa conmoción porque no hubo la petición así es de formar quiero retomar el oficio anterior del que hubo esta cerrar y se sirve este medio para el que se le un acuerdo de explicación para solicitar una acuñida para dar seguimiento al acuerdo de el acuñido a su vez que solicite su apoyo para dar seguimiento con acuerdo de ayuntamiento para continuar con el al pago de nómina especial con el pago del 25% del material reciclado para personales secúricos en este caso es el informe que habíamos aprobado a ustedes desde el año pasado para que todo el personal de acción público se hubieran conectado por ello los motos se le dio 25% del detectivo en el dinero de especie este acuerdo yo comentando porque estuve con el decarga del coordinador el licenciado me comentaron que no se les había hecho todavía llegar al dinero a estas personas desde octubre de noviembre de diciembre entonces andaban un poco inquietos e incómodos porque no se les había pagado yo les comenté que con gusto lo metíamos aquí y nosotros lo harían porque yo les quería que dieran la forma que se les pudiera hacer ese pago con las proyectas a las personas para que la toda se viera de gente pero tienen que efectivo que se pago de estas gentes no se bueno porque si es interesante pues que ya se ve el cumplimiento de los acuerdos que se tomaron en base pues al reciclaje que se está manejando dentro de los caminos recolectores en el municipio yo estoy haciendo una situación pues que comentaron una población y me dieron una foto de lo que está subiendo es bueno por parte de la área económica si se para un resquit en esta situación es que a veces anda muy a la carrera y a mí igual es de tres que se te estira abri las balsas entrar y ir con la zona entonces yo creo que nada más comentarle al día se puede que esté como un plazo a veces de esa situación para que no haya viejas de algún motivo nada más como la razón esto es a raíz de los mismos compañeros si porque también a veces la ciudadanía a veces hay mucha gente de la ciudadanía que antes de que pase el camión también van y se buscan y salgan entonces por eso lo que se dice es que se va por parte de ellos o por parte de la ciudadanía aquí lo traigo en caso de la ciudad 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 Mejor que salga y no se trabaja o no se lo reciclaba y lo que no, tanto para si los mismos que son los ciudadanos pasan a recolectar. ¿Sería una propuesta de hacerla por medio de un reciclado amplio, implementar eso que la gente quiera hacer conciencia de que la forma de molécula puede separar su reciclado? Esa sería una o la otra sería, por ejemplo, lunes, miércoles se recoge el reciclado. Y los otros días nada más se refiere con los urbanos, entonces ya fue separado y sería tan más fácil porque pasaría una base de caminar el escuadro para sacar recolecciones específicas. Y es generar cultura, más que nada es generar cultura a la ciudadanía para, normal, pues en cierto día una cosa, en cierto día otra, y ya sería más ordenado y sería también menos complicado el traficante y de ahí estructura. Sí, en este caso, básicamente, Ramones, por ejemplo, para un punto estamos aprobando, hacer, 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 como, esa, énfasis, que está por demás, a los proyectores de basura del ayuntamiento, que tengan cuidado de que tú no, esto dice, no olvides la basura, que se haga todo reciclado, pero que traten de dejar la basura en su lugar. Entendemos y lo vemos que en todas las esquinas, por ejemplo, hay mucha gente que va y las esculpe, las recibe en la noche y hace su moto y ven, también hay, pero, pero en el caso concreto, la duda de la prueba de la duda, sino la aclaración de criterios para las personas de ese público. Bueno, así, yo creo que es muy bacana, comentar, pues, armando al director de ese público que tiene ese cuidado con los trabajadores, para que reconecten un dinero, eso es clave, pero que evita la diseminación de la basura. Yo pienso que es un gran dinero para aceptar otra vez este acuerdo, para que los muchachos tengan ese beneficio, pero sería interesante, pues, no estar abogando para que vean la manera de que tengan su dinero. Yo no sé, pero me estaba informando también, con Gerardín, como que querían hacer, tomar el dinero de otra partida, yo le dije que eso no se podía hacer ahorita. Que es, ellos quieran analizar con sus gentes, si no tienen recursos, siempre preparar, que vean el hombro, sacas, o lo que queramos, que platiquen con lo que se vea municipal, y que le digan de qué partida se pudiera hacer un traspaso. Pero que ese acuerdo, eso tiene que aprobarse con cabido también. Y si este acuerdo estuviera en esa, en esa, en esa circunstancia, no va a poderse generar, no va a poder proceder, porque no hay una partida en esa carta de dinero. Es el principal problema, el que no haya el dinero suficiente, las partidas adecuadas, para que se pueda lograr la cantidad. Nada más checar ese detalle, con gusto lo probamos, no sé si nos va a arreglar lo pertinente. Bueno, nada más como aclaración, este punto ya es la tercera ocasión que se ve, la primera fue, hubo una confusión, por eso se ve, porque se ve, yo creo que era 100% de los centímetros, pero no era específicamente algo de lo que se veía. Entonces, es un punto que se le toca a favor, tanto en la condición, como en la condición de que lo que lleva la atención es que no se va a, este, que va a dar a cabo, pues ya que sea, no se veía lo que corresponda. Creo que se supone que la basura que se recoge genera, no digamos ganasas, pero sí genera dinero, y de ahí se va a poder porcentar. Entonces, no sé si tiene que ver si tener una partida específica, pero creo que el libro se está generando con la misión. Hay que regresarles de un punto, tiene razón, si no hay una partida de, si hay una simulación de basura, de la reflexión, esto va a partir, entonces se genera, se genera el recurso que le va a llegar, Sí, y por ahí, aunque muchas dependencias generan ingresos, aunque está claro que la función del entrenamiento no es generar ingresos, pero hay dependencias que generan ingresos, donde nosotros como quieras a veces perdimos hoy, los ingresos que tenían esta dependencia, pues los ingresos que se generan. ¿Ese principio o signo sea lo que corresponde? ¿Nos vemos usted cómo tesorería al punto de cómo atropelan a cumplir ese producto? A mí se ve muy interesante la declaración que es el servidor doctor Héctor. Si nos metemos en pruebas a que alguien nos va a necesar, si no tenemos la teoría de desesperación, ¿sí tendrán la voz ya en otras? Gracias. Bueno, dice el escrito, dice, si lo presento a la regla de operación, ya se les da a reconocer la regla de operación por la autorización del apoyo del pago de la nómina especial al personal de ese público en las reglas de operación. Se menciona que el presupuesto 2019 no es suficiente para realizar ese programa. Aparece el movimiento. Estamos en la espera de que ahora reglazaron el presupuesto. La partida de la cual se tomará el recurso, la partida 4.4.1, Ayudas Sociales a Personas, actualmente es de 163.000 pesos, 54.000 es para el programa Peso por Peso y solo 109 es para el personal de ese público. Y en ese año, 136.172.64, pues hay una deuda de 17.172.64 de los meses de octubre o de diciembre. Esta es la propuesta, pero dice, estamos en la espera de aprobar la presión del presupuesto, no se aprobó, ¿verdad? Pero perdón, si me permiten la observación. De cualísimo que hay un presupuesto que ya se estableció, que ya se estableció, que no estaba contemplado a la presión. Y yo insisto, que ya se ha dado cuenta de la presión. Pero, por favor, de lo que se solicitaba, no podemos decir cifras específicas porque no sabemos cuánto se va a hacer. Entonces, de lo que se refiere, lo que se refiere, se envía a una empresa, la empresa le paga el emprendimiento, y para que el 15% de eso estaba en el mercado que se pasaba a los robadores. Es claro, pero no se ha dicho eso, entonces, ¿cómo está alterando? No, porque tiene que salir de tesorería, entonces, pues ahí... Sí, no se reconoce, ahí no está alterando, porque sí, se ha habido dificultad con eso. Inclusive, la otra era también, porque a veces los trabajadores no van con trabajo para recogar el dinero, y no se puede regresar, y él no regresa, con la confirmación de lo que ya se pagó todo, no se puede hacer en el siguiente pago, porque también ellos van a ser punta por ese lado. Entonces, en este caso, como comentó el doctor, me diga, por ejemplo, si ya se le vendió... ¿Quieres decirle acordado eso? Sí, ya se ha acordado. Si el proyecto a los muchachos sacan, pues, una cantidad, mil pesos, de puro ciclada, el veinticinco, la empresa paga, da sus mil pesos, el veinticinco, el veinticinco, en este caso, los cintos para pequeños, ¿por qué no se hace así, por si no es así, por si no es así, por si no es así, todo lo pasa a la tesorería. No se lo hace sobre mí, ya tesorería, y es donde se hace nunca la vuelta. Ya no se nos da a los meses. Ya ahí es donde se usa. A ver, ¿qué onda? Porque esto, ya estaba haciendo desde administraciones anteriores, entonces, ¿sabes qué ver? A partir de cómo el ministerio, pues, se entra corriendo porque es una nueva administración. Yo subiría, de por qué ser, si hicieron, si hicieron, si recorrería la administración, antes sobre la vida la va a la hora. A la hora de hacer el proyecto, se aclarar, y te traería. Sí, nada más. ¿Qué haces? ¿No se haces para meter otro vez a poco? ¿Y ya no se mete a... ¿A cabrido por qué no? Sí, no. Hay otra cosa, es que dentro del malet, ¿me sabe que no hemos estado anunciando? ¿Dos kilos que los registran? ¿Dos vitáculos han prestado ese proceso? ¿Cómo está pensado? ¿Pero no vienes en tesorería nada más preguntarle? No, primero desde... Ahí hay registros. Ahí hay registros. Pero ya nada más que el resto de tesorería no se ha recordado que el 25% se iba a ver los atletas necesitar esto porque no se había hecho... ¿Dónde está el... el sapo de los atletas que no se ha llevado a la marcha? ¿La petición de aprobación de ese número para este número la... ¿Costumemos o no nos aprobamos? ¿Y hacemos el escrito para que se vea? ¿Ese dinero o hacemos el libro escrito? ¿En las obras? Sí, pero lo hacemos antes de aprobar este. ¿Esto es para...? El año 2019. La aprobación del 2019 grita y luego tenemos una aclaración como... ¿Por qué no ha hecho el pacto de las personas de los meses pasados? ¿Un punto de ver, en razón? Para que las que nos digan de qué forma hacer o sea, hay una clave para poder hacer la realización de aprobación y se da una aprobación? Es posicionar, resolverlo, no existen tantos asuntos, sabes? Y se da la aprobación de la regla de aprobación, pero no funciona, no se da lo mismo. Eso no es para que este haya acabado todos los puntos. Bien. Sí, yo pienso que si en este momento le posponemos su aprobación, ¿por qué decirla de él? ¿Y ahora él pedía aclaración a Tesoría para algo con el proceso? Eso lo hacemos ahí, ¿cómo acuerdo? ¿Cómo acuerdo? ¿Cómo acuerdo? Solicitar aclaración y yo le hago la aclaración a Tesoría, porque no se le ha dado el recurso, no se ha regresado el recurso del 25% de lo descaudado. ¿Cuál es el 25% de lo descaudado? ¿Cuál es el...? ¿Qué mecanismo es el que nos significa que tenemos que hacer? ¿Qué es la revaloroperación? Y ese principio lo hago pasar a Tesoría. Una vez que ya nos diga cuál es la foto, ya luego metemos este para el próximo 2019. ¿Lo hacemos retroactivo? ¿Sí? ¿Retroactivo? Desde enero, pero ya con ese movimiento. Muy bien. Considero que va a estar igual el de precio por peso. ¿El precio por peso es reactivarlo? Porque ese ni siquiera está funcionando como está. ¿Pero no va a ir a la recuperación tampoco? ¿No? ¿En qué tibetan las dos no sabe estar? No, no sé si no. Gracias. Gracias. Bien, entonces, bueno, este ha sido dejado como acuerdo, elaborar un oficio a Tesorería para que nos indique la manera que se retribuía el 25% y el 100% de los reciclados, el reciclado, el reciclado, el reciclado y los trabajadores del segundo año. Y creo que los resultados son normales específicos. Es que no todos traen el caudal. ¿Por qué hay algunas caminas que nos hacen, que nos vengan y nos traen el caudal? No, 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 no. Si no, 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 no. ¿Qué fue el dinero que fuere el MSE? ¿Qué fuera si era material de portivos, si era material de computadoras, que fuera el trabajo, el escuela,cadero? Se había probado que sí, pero no estaban las reglas de operación. En este caso, ¿está bien las reglas de operación? En este caso, vamos a comentarlo. Dice, sirve presente para enviarle por viajar a salud y a su vez darle a conocer las reglas de operación para la autorización del programa preso por preso a escuelas en las reglas de operación se menciona que el presupuesto 2019 no es suficiente para realizar este programa, aparece pendiente estamos a la espera de aprobar una ampliación al presupuesto la partida de la cual se tomará el recurso es la partida 441, ayudas sociales a personas, actualmente es de 163 mil pesos, 109 mil es para el apoyo al pago de nómina de ese público y solo 54 mil es para el programa preso por preso y es necesario 60 mil entonces este es, por lo que yo entiendo aquí, es la partida, en este caso 441 de ayudas sociales pero que no es suficiente para este recurso sí, es reactivarla porque no está ni siquiera en evidencia sí, es muy diferente entonces el presupuesto no está asignado aparte de que cobre este el techo de preso por el estado es que se vio la partida que pudiera salir pero no quiere por el tiro por el tiro que lleva pues es la salida que corresponde a mí pero no viene asignado para para tanto no está asignado y no es suficiente tampoco en este jefe que supieren los los alumnos nos esperamos a que se haga primero la asignación esa partida de 2019 y luego que la le dote terminar suficiente porque también y refractivo refractivo es el refractivo porque ahorita pensamos que a lo mejor se piensa que 60 mil pesos son suficientes para todo el año pero de repente fuera insuficiente también pero vamos empezando con esto y con eso hasta que se agote porque lo que pasa es que las escuelas cuando empiezan ya suben el curso por su basura y ven que te daban otro peso más hacen hasta concursos y luego se ven más escuelas y sucede que lo que destinamos igual que con depósito no alcanza pero si sería interesante o a veces que no es un peso más grande que los centros de la ayuda pero si yo pienso que eso también no debería pasar a cabirlos para no tener ya bien claro cuál va a ser el mecanismo de aceptar primero el mecanismo de apoyo y segundo que sea la presión de esa partida también lo dejamos venir entonces hasta que haya este este impulso y ya aquí me gustaría ver que esa es la presión primero la asignación de la partida pero se te sorprende por bien si se puede ampliar si hay o no o no para qué se hace si no hay de dónde yo revisamos la asignación de la partida y la asignación de la partida 2017 y ampliación de esa partida es insuficiente de acuerdo a lo que está planeado me gustaría hacer un comentario que usted lo ha dicho de que el motivo principal de la la asignación de la asignación de la asignación de la asignación para que ellos crezcan y crezcan con esa cultura de la asignación de la asignación básicamente de la asignación bien ¿cómo considera la asignación? ¿me está bien? ¿puedo decir como no? bien este pasamos al punto 8 son puntos varios entonces ¿hay un punto ¿vario que trae a ustedes? no ninguno entonces pasamos a la clausura al punto número 10 a la norma no vamos a ver un asunto un oficio que nos manda ahorita Ramón Navarro donde dice por este medio vamos a ayudar por diario con su salud a su vez que solicito su apoyo para dar seguimiento por acuerdo de ayuntamiento para que nuestro municipio participe en la convocatoria que le hable con la cor de dominar la componente contingencia ambiental constant de 2019 para complementar el combate y serios constantes en este municipio sino que particular de su atención es que eso es otra que le da una versión si que nos puede seguir esto si la brigada con la cor por lo que tenemos ya van dos años que tenemos apoyo a los brigadas una que la de semana que ya se tomó a bien inclusive ya en la día ya Chávez 16 inicios y esta la de Senadec por lo que no lo toca el otago al municipio el costo de los empleados y nos apoyan a la resta con la cual de la solida y el a la 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 esta la paga con a la paga el lo que es la la remuneración de los trabajadores la paga con a la y también nos apoya con una anita ya nada más cuestión de vehículo y combustible ahí se nos tocaría para no un municipio pero sería tenemos dos años que ya se estábamos trabajando también con menos se tiene que meter a a concurso para poderla ver si nos toca si nos toca en los años anteriores hemos aportado ser partícipes de de esta brigada y se refuerza mucho llegar con el front dentro de esta brigada pues podemos abarcar más espacios para control de ese y de cuántas personas se integra esta 10 12 13 13 y esta 10 ¿qué hace en este caso con la policibilidad que hacemos es un poco menos un poco menos pero de todas maneras si usted va a hablar para algunas personas o de hecho yo ahorita me caminaba para que no se originara de repente problemas entre unas cuadrillas estas padres que se los aclaramos pero se los aclara antes por lo mismo porque a veces con Vergen o si 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 entonces se hace el aclarado ¿sabes qué? esta la paga el municipio tiene insumos y está ayudada para el estado y nada más esto para ver ¿y en cuanto a la calidad sería su dinero? si son dos meses y medio tres meses no se ha dado una venta porque hay una retrasada por el cambio de gobiernos estatales se retrasa un poco más inclusive tiene la convocatoria en el lleno y ahora los al no se viene retrasada pero más o menos es un perdón es medio tres meses pero un momento digo los puntos de acuerdo que de qué manera deben de quedar por ejemplo las fechas que no vienen aquí nada más es para pedir si quieren para solicitar así porque todavía no sale todo el punto entonces nada más para solicitar lo tienen aquí que se gestione para hacer un minuto y para el momento así porque todavía no salen todas las reglas muy bien nada más para concursar nada más muy bien ese día atrás en su momento que estaría apuntando si complementar la camineta en México es un gasolina que es el trabajo de los trabajadores y la facilidad con la cosa bueno en los dos años espero que sea igual entonces este punto que es la solicitud de iniciar en este caso así como dice como dice este punto para participar nuestro que participa la convocatoria general con aporte denominada componente continente de medicar forestal 2019 para complementar combate y ser de poder san municipios que tenga bien que se inicie su silva se aprobó pero lo está en su mano bien bien aprobó los asistentes de portar las observadas aprobadas de estar con su listo con acuerdo de como si se puede participar si puede participar y también a la defensa de que no nos vaya en la capilla de las reglas de prensa. ¿Saben que ya no nos vamos a cuidar con el momento? ¿Ustedes ponen todo el debate? Y todavía no salen las reglas de operación porque apenas es una... Solicitamos a ver si nos toca. Si nos toca ya tendrían las reglas de operación. ¿Y decirse que en el concurso va a haber? ¿Tienen que ir al convenio y guardar la boca? Si se invitaran a la licitación, nos mandan todos los convenios y ya se presentaría el convenio igual que en la boca. En el convenio con todos los requisitos pertinentes. Aquí básicamente el orden que la tierra no es común es... ¿Qué más, eh? Una cosa en la letra y otra cosa con la letra. Lo único que hay que decir es en la otra, en el sitio para los trabajadores que están instalando la letra. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!